Vámonos a más información. Mire, es muy desafortunado, pero Karina Braña Mojica, sobrina del presidente López Obrador, falleció debido a las complicaciones del coronavirus en un hospital de Ciudad Victoria. Imagínese usted. Ella es, de hecho, hermana del diputado local electo por Ciudad Victoria, y ahí en Tamaulipas, José Antonio Braña Mojica, y fallece por las complicaciones del coronavirus. Según la revista Proceso, desde el pasado mes de mayo, disculpe usted, la sobrina del presidente fue internada en un hospital de Ciudad Victoria, sin embargo, no pudo superar las complicaciones de salud. Braña Mojica, de 42 años, participó en las campañas presidenciales de López Obrador, así como de su hermano, José Antonio Braña, quien resultó electo como diputado para el Congreso de Tamaulipas por la coalición de Morena PT, ahí en Ciudad Victoria, bajo el principio de representación proporcional, dice la revista Proceso, pues qué lamentable esto que le estamos comentando, el fallecimiento de la sobrina del presidente López Obrador, duele el fallecimiento todavía muchas personas que se enfrentan a las consecuencias del coronavirus. Ayer lo decía claramente el doctor Hugo López-Gatell, que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir con las medidas de precaución si no tenemos la vacuna. Es muy importante, señoras y señores, estar pendientes a cualquier situación que nos afecte de esta forma, así de sencillo. Por supuesto que aquí en Sin Censura nos solidarizamos, no sólo con la familia de Karina Braña Mojica, sino con los familiares de todos los fallecidos en México y en el mundo por el coronavirus. No hay que bajar la guardia, estamos cerca de enfrentar duramente a la pandemia y esta enfermedad con las vacunas, pero no hay que bajar la guardia, hay que seguir con las medidas de precaución. Miren, nos están dando las 7 de la mañana con 8 minutos, hora del Centro de México. Están, le decía, ya abiertas ambas pantallas se propíen del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Están ya las dos pizarras ahí puestas, en cualquier momento estará saliendo el presidente López Obrador, pero pues vámonos a más información.